Ahí tengo que resolver Tengo que resolver El incumplimiento que tengo ahora Mi morena se fue Resulta que al regreso Vamos a la hora Y dijo que no volvía Y me dejó desolado Ahí dijo que no volvía Me dejó desolado Y cuando regreso arrepentía Ya yo estaba ocupado Y me dejó compadre El corazón embolatado Y no cuidado compadre Me tira pa' No hay cuatro lados Y así no se puede 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 Entre las mujeres lindas Tú eres la que manda Y así no se puede 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 Que se sienta que estamos En el mejor municipio De Colombia El que todos llevamos aquí En el corazón Que quiera que vayamos Ay, desde el que regresó Desde el que regresó Quiere ni siquiera darle a la calle Y si hay un parrandón Y si hay un parrandón Y si hay un parrandón Empiezan los nombres de mi valle Si sale muy de noche Esa no la llora Y si sale muy de noche Esa no la llora Bueno, bueno, ya casi nos vamos a despedir Hay que respetar el turno también de los colegas Y todo eso Pero me quiero despedir Y con el corazón hinchado de felicidad Por haber cantado nuevamente a mi pueblo Reitero, gracias a lo que hicieron posible Que Luis Berlúquez esté aquí Y no solo Luis Berlúquez Sabana Larga es un semillero De grandes artistas No solo nosotros los que cantamos Los hermanos Luque Los cantantes Leo Yo ni todos los que vienen ahí También tenemos pintores Tenemos una riqueza cultural Gracias al señor alcalde Y a su equipo de trabajo Por habernos traído aquí Tenía un poco de años Que no venía a cantar en la fiesta Pero la verdad es que los talentos de nosotros Se valen y respetan Porque nosotros somos buenos En cualquier parte del país Gracias señor alcalde Gracias Sabana Larga Los quiero mucho Y nos vamos a despedir Con la de Oñate enseguida Nos despedimos con la de Oñate Y gracias a todos ¿Y esto qué dice?